¿Qué pasa chavales? Aquí estamos, el segundo día de la ruta Transpirneca y empezamos. ¡Potencia, niño! ¿Dónde va que el haciéndolo en duro? ¡Golito, colito! ¡Oh, la, la! ¡Hola, Mike! ¡Esta mierda de pasos canadienses! ¡Dios! ¡Qué asco los tengo! ¡Oh, mola, tío! Aquí no se puede cometer un error, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! Esperemos que no caiga ningún morrillo de arriba. ¡Os hunden la miseria! A ver, que tienen prioridad los baques. ¡Qué dura es la vida del motoblogger! Porque tengo que sufrir viniendo a estos sitios para traeros contenido de calidad, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Desde el principio del Tourmalet. ¡Uh, la, la! Joder, que pila motos bajas, ¿no, niño? Esto es de alguna ruta porque todos llevan una misma pegatina. ¡Uy, qué pila XR! ¡Ope! ¡Ajá! ¡Y qué bien va esta moto ahí, aunque tenga las maletas cargadas, niño! Esto no es una moto, es la moto. Ahora, ¿qué lo hacemos? ¡Eh, que la carretera no es vuestra, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, niño! Vue, chaval... Va el pajar es que me mueve. ¡Espas, bebé! ¡Espas, bebé veía! Àver a기�avosку. en esta de cacho la estamos fastidiando, pero mola uuuh que guapo ay que salto saludar hombre gas por fin llegamos al tourmalet bueno pues aquí estamos en el alto del tourmalet unas vistas impresionantes aquí tenemos la fz1 la s1000r suzuki v strong todo esto patrocinado por los riders ampuero el pepino mío 6000xr la quinco y la suzuki sewe bueno pues último vistazo al tourmalet iuuh vamos tigre a ver si seguimos encontrando carreteritas tan guapas como esto loco vamos a subir ahora al col de aspin uuuh chaval que vistacas tío no hay pie a un error en esta carretera pero fete en fete en uuuh uuuh que eso es tomadao se me han puesto un poquito los huebicos de corbata niño no te cansas de ver paisajes guays vayas a blazo que nos acaban de meter con la gasolina 20 con 40 euros 12 litros pa mear y no te argota tío valdearán estamos en españa ya si a cambiar el idioma gracias mate bueno en este viaje solo hemos bajado la rueda por medio los primeros kilómetros de autodía así sí va que ir a ver eso no corta aquí va a haber polvito 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 se sentenero en la zona de obra que bienvenida un tuyo de pie joder frenalo niño menudo lago que hay aquí objetivo cumplido llegar a short de día bueno casi bueno pues voy a ir dejando por aquí la segunda parte de la transpirinaica espero que os haya gustado si es así dejadme un buen like suscribiros muy importante y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós adiós